Bueno, pues nos vamos ya, en este caso, con la última concursante de la noche, que viene de Menamejí, en Córdoba. Estará acompañada la guitarra por Fernando Rodríguez. Ella es Inmaculada López Cruz. Recibámoslos con un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, para que tu sepa, amoei, amoei. Como yo, como yo te quiero a ti. Ay, para que tu sepa, amoei. Ay, para que tu sepa, amoei. Ay, yo no tengo la razón, porque tengo la cabeza. Ay, para que tu sepa, amoei. Ay, hay encontrar el corazón. Ay, para que tu sepa, amoei. 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 ¿Cómo reluce? ¡Ay, cómo reluce, cómo reluce! La gran calle de Arcada, ¿cómo reluce, cómo reluce? Cuando suben y van los andaluces ¡Vámonos, vámonos! Y al café de la unión ¡Dónde para curro cuchare el teto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hijo a un león! ¡Ay, eres bonita! ¡Eres bonita! Y el conocimiento, niña ¡Ah, la pasión me quita! ¡Te quiero yo! ¡Ay, te quiero yo! ¡Más que a la madre! ¡Que me parió! ¡Ay, por qué venda es castaña! ¡Ay, aguantando la nieve! ¡Ay, el frío! ¡Con sus zapatos y sus medias! ¡Eres la reina, niña Pa' tu marión ¡Ay, recordona! Ay, que se acaban Hermosas como recién casadas Y yo las vendo por un querer Ay, caracoles Ay, caracoles Ay, mozita que me han dicho usted Que son tus ojos los soles Y vamos viviendo Ay, caracoles 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 Ay, caracoles